Victoria Lanz me acompaña esta noche, ex actriz pornográfica, hoy es DJ venezolana. Te preguntaba, tú te confesaste adicta al sexo, ¿es por la frecuencia o por la multiplicidad de parejas que tienes en la actualidad? No, todo el mundo piensa que soy una mujer promiscua, la más sangana de todas. No, de verdad, soy adicta al amor, soy adicta a mi pareja, y esto me hace adicta al sexo con mi pareja. En realidad, los tríos y esto así, compartir con otras parejas, lo agarro como muy de vez en cuando, como un juego sexual que puedo hacer de vez en cuando. Pero en realidad, el día a día me gusta compartir amor, compartir sexo, vivencia. ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia hago el sexo? Todos los días. ¿Pero con distintas parejas? No, te estoy diciendo que con mi pareja, exacto. ¿Y ocasionalmente, como dices, con otras? Bueno, mira, llevo mucho tiempo que no lo hago, pero si se me presenta la oportunidad, lo haría. Ahora, en ningún momento cuando uno dice que es adicto al sexo, que es ya una patología, es una persona que está obsesionada y que no puede dejar de hacer otras cosas. Ah, no, no, tampoco es que es tan enferma que estoy todo el día. No, claro, pienso en muchas otras cosas, pero me encanta, es algo que me gusta hacer con frecuencia. Ahora, fíjate que ahorita eres DJ, vamos a hablar de esto, me pregunto si era una necesidad de reinventarte, porque siento que te apartaste de este mundo, te reinventaste, eres DJ, pero en tus espectáculos siempre hay algo de lo que quedó. Me pregunto si es muy difícil escapar de ese trabajo de entretener al otro. No, mira, lo que pasa es que a mí me gusta reinventarme mucho. Cuando yo llego ya a definitiva a quedarme en Venezuela, yo primero nancé un calendario, luego hice teatro, luego salí en una película de cine, venezolano, una maestra de quinto grado. Y mira, en Europa es mucho la música electrónica, iba a muchas fiestas donde el DJ era protagonista y de ahí ya yo venía con esa idea, quiero ser DJ, quiero ser DJ, quiero ser DJ. Y yo dije, ya va, pero yo voy a ser DJ y voy a implementarle mi toque personal. O sea, soy una mujer sexy, no es algo que yo quiero ocultar, no es algo que yo diga, mira, Shirley, no hablemos de que yo hice porno ni nada de eso porque no me gusta, yo soy una actriz seria. No, para nada, a mí me encanta ser sexy. Fíjate, yo estoy leyendo los comentarios con relación al programa de hoy. Hay gente que no le gusta que yo traiga invitadas como tú. Y ahí es cuando veo si la sociedad venezolana está preparada o no para lo que tú te dedicaste. ¿Qué le dices tú a esa gente que hoy quizás critica que tú estés hoy aquí? Mira, que no, está bien que critique. A mí me encanta hacerle feliz la vida a la gente que no tiene como que digamos una vida entretenida. Entonces yo me entretengo para hacerle las vidas entretenidas a ellos. La gente tiene derecho a hablar lo que quiera, a criticar. ¿Te sientes una persona amoral en esta sociedad? No, para nada. Creo que esta sociedad es muy amoral, bien amoral. Yo no le echo mal a nadie, como te dije. ¿Sabes? Enseñar el cuerpo que Dios nos dio, yo no le estoy haciendo mal a nadie. Yo creo que más daño hace un ladrón, un asesino. No, la misma gente que despotrica en mi contra no hace más mal. Yo no me estoy metiendo con nadie, soy incapaz. Tú ves mi Twitter de responderle a alguien feo, una grosería, una barbaridad. No, yo todo lo mío es mi amor, mi vida, todo es paz y amor, todo lo que yo reflejo. Ahora, yo me pregunto, antes de dedicarte a lo que te dedicas, a lo que te dedicaste antes, que era la pornografía, ¿tú tenías otros sueños, tenías otras oportunidades que rechazaste o que no te dieron? No, yo era una muchacha normal, estudiando comunicación social en la UCB. No terminé de estudiar porque me casé. Mi esposo como que, bueno, ya vente conmigo, no sé qué. Me puse a trabajar con él porque él tenía su negocio propio. Andábamos de vacaciones siempre, hasta que me llegó esto. ¿Cuál era la vida que tú decidiste, que elegiste llevar? La del porno. ¿Siempre la decidiste? Sí, no la elegí, no, no, no la elegí, como te dije, fue algo que me llegó por casualidad y me dejé llevar. Y bueno, hasta aquí me ha traído. Ahora, ¿estás contenta con la vida que has llevado? Sí, sí me gusta. Con ese, quizás, trabajo que te marcó, sin duda alguna, para lo que haces ahora y lo que hacías antes. Sí me gusta. Sí me gusta porque me ha llevado a instituciones como Amnistía, donde siempre me ha gustado ayudar a las personas, y ahora me lleva a hacerlo de una forma pública, ¿entiendes? También tengo los relojes One Face One, que le hago la promoción también. Me gusta ayudar a estas beneficiencias, de algún modo. Creo que sí me gusta donde me ha llevado. No tengo, de verdad, para nada que arrepentirme, como tú me decías, que lo ocultaba. No, para nada. ¿Cómo percibes a la mujer venezolana, al hombre, a la sociedad, con relación al tema de la sexualidad aquí en nuestro país? ¿Es una sociedad que tiene todavía muchos tabúes? Es una sociedad doble moral, te lo explico. Yo, en diciembre, estuve haciendo despedidas de soltera. Estuve dándole consejos a muchas mujeres. Y en lo que yo llegaba, los primeros 10, 15 minutos, todas así seriecitas. Cuando yo empecé a darle esos consejos sexuales, todas se me abrían. Y empezaban a preguntarme, mire, ¿cómo yo le doy a mi esposo esto? ¿Y cómo se lo hago así? ¿Cómo se lo hago así? ¿Cómo se lo hago así? Las calladitas, las más santas, las que ya no rompen un plato, cuando tienen tres tragos, hasta ahí llegaron y ya. Igual son los hombres, ¿sabes? Se pueden decir, esta es la peor mujer, pero está pendiente. ¿Se hablaba de sexualidad en tu casa? También, eso fue un tema tabú. Mira, yo vengo de un matrimonio de mis padres. Son mi mamá y mi papá y mis hermanas y más nadie. No tienen hijos por fuera ni nada. Y no era como un tema tabú, porque nadie lo preguntaba en realidad. ¿Sabes? Como éramos unas niñas. ¿Tienes hijos en la actualidad? No, no tengo, pero espero tenerlos. ¿Eres una persona que le gustaría tener un matrimonio estable? Claro que sí, mis relaciones son estables, chica. ¿De tener hijos? Claro, también. ¿Te gustaría seguir, quizás teniendo relaciones con otras personas que no fuese solo tu pareja? Mira, no tienen nada que ver eso los hijos, ¿oíste? ¿Tendrías apertura con relación a ese aspecto de tu casa? Eso es algo que yo estaría compartiendo con mi pareja. Si mi pareja lo quiere, yo lo puedo hacer. Si tuvieses hijos, ¿te gustaría que cuando ya sean mayores participaran en ese tipo de... No, mis hijos no. ¿Por qué no? ¿Y por qué tú sí? Porque eso sería incesto. Ah, yo hacerlo con mis hijos. No, 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 no. Ah. No, te quiero decir que ellos participaran en lo que es la industria... Mira, se lo diría que... No, no, de mayores de edad. Exacto. ¿Tú te gustaría que una hija tuya llevara una vida como la que tú has llevado? Mira, yo le aconsejaría que primero hiciera todo con conciencia, se cuidara, estuviera segura de si es la vida que quiere llevar, le diría cómo la llevé yo. Tengo que despedir, tienes un disco en la mano, es un disco que es tu última creación, creo que tiene un mensaje que quieres dar a través de ese CD. Sí, este CD se llama Mi Cuervo, Mis Derechos, yo hice un remix, tiene varios DJ venezolanos, en el CD, como te dije anteriormente, es para apoyar la prevención del embarazo precoz, estas niñas ya saben, no queden embarazadas, cuídense porque aparte del embarazo, una enfermedad de transmisión sexual y no podemos disfrutar de esa sexualidad así, ¿verdad? No podemos. Y ya saben, mis redes sociales son el Twitter, arroba Victoria Pizolanz, el Instagram igual arroba Victoria Pizolanz, mi Facebook, Victoria Lanz. Victoria, gracias por habernos acompañado esta noche, habernos enseñado un poco y conocer de qué se trata esa industria y cómo alguien puede vivir esa experiencia. Gracias por habernos acompañado, gracias a ustedes por habernos acompañado. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!